José de Clé, bienvenido a ver más a NWC Sport News. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Una serie más en Nueva York, donde viene toda tu familia. Este año te vemos con más experiencias, más preparación. ¿En qué es más importante? Tú te has enfocado más en tu carrera este año. Pues en realidad, como he dicho, este no ha sido uno de los mejores años míos, pero en realidad he aprendido mucho. He aprendido también a comandar la parte de bullpen ahora que soy uno de los más veteranos en el bullpen. Eso es algo bien importante para mí y en el futuro yo sé que voy a tener que ayudar a muchos de los jóvenes y eso me hace sentir súper contento. Siendo tú ya un veterano, cuatro años con la organización, ¿vienes aún en Manuel Classic parte de tu mismo repertorio? Sí, en realidad, como te digo, para mí es un honor ayudar a los muchachos que están llegando y más que son dominicanos. Y más él que jugó con la misma persona que yo practiqué allá en Dominicana, Adolfo Burgos. Y como te digo, no nada más él, a muchos también los americanos me preguntan muchas cosas y eso me hace sentir orgulloso. Sabemos que esto es un negocio. En el asunto de tu contrato este año, ¿qué tan satisfactorio te sientes? Pues bien, bien, gracias a Dios, porque en realidad no me lo esperaba. Cuando me den la oportunidad me dijeron, mira, estamos tratando de hacer un negocio y yo me sentí súper contento, llamé a mi familia, le expliqué lo que estaba pasando. Ellos nada más me dijeron que era mi decisión, pero que una oportunidad así sería buena aprovecharla. En ese momento, cuando te dan esa información y te dicen que están tratando de asegurar tu futuro, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué hiciste? Pues como te digo, nada más pensé en mi hijo y en mi familia, que nunca, siempre he sido una persona, una persona de una familia humilde, siempre he pasado muchas cosas y simplemente pensé en esos tiempos cuando no tenía ni siquiera para comer y dije, bueno, esta es la oportunidad que Dios me está dando, yo la voy a aprovechar. Ahora te vemos en la organización con muchos dominicanos, háblame de esa química de Clubhouse. Pues súper contento en realidad, a veces es bueno tener la compañía de los dominicanos, no más de los dominicanos, de los latinos, porque a veces uno se siente incómodo, se siente solo porque no tiene la familia y eso, y me siento bien contento. José, te deseamos siempre lo mejor, que te mantengas saludable y que logres todos tus éxitos. Gracias, mi hermano.